muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de new billet ya está nada de llegar creo que este vídeo lo veréis cuando falte uno o dos días dejadme en los comentarios si vais por la c1 si no la tenéis y cuánta vida tiene vuestro new billet con y sin consonancia en los comentarios y vamos a ver la construcción de el dps más potente actual de todo game sin impact y en la parte de equipos para no hacer tan larga la build recordar que hay un vídeo aparte sólo hablando de las combinaciones de equipos que estará por aquí en pantalla y ahora sí vamos a disfrutar de uno de los personajes que más ha dado la vuelta al juego a las expectativas y sobre todo al daño en game sin impact y a los carries de carries impact así que dejar un buen like una buena utilidad en el suscribiros dejar un buen comentario para los gritos nos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción gracias por el vídeo y el canal y vamos con la build legendaria de dar y new billet bien new billet es un carry y punto no tiene nada más no es como otros personajes de que si puede ser carry puede ser soporte puede ser una cosa puede ser la otra su fuente principal de daño es el cargado y básicamente el cargado tiene un tiempo de carga bastante largo además pero puedes reducir ese tiempo de carga cuando absorbes cálices los cálices los generas cuando golpeas con tu habilidad elemental o tu ulti a los enemigos y esto es muy importante porque si no golpeas a los enemigos no se generan los cálices y esto es un dolor de cabeza porque a veces nos ha ocurrido a todos de tirar la elemental donde pensamos que habría algún enemigo el enemigo o no es paunea o está en otro punto de la sala tiramos de alimentar al aire no salen cálices y no tenemos para golpear con el cargado además cuando absorben los cálices te curas y prácticamente cada vez que absorbes cálices te vas a poner full vida a pesar de que tengas 40 y pico mil de vida pero también vas a restar vida por cada golpe que hagas con este cargado es decir él tiene una mecánica increíblemente poderosa de perder y ganar vida tanto para ampliar las cargas de furina y aumentar el daño infligido como para activar perfectamente el set de cazador fantasmal que es un vídeo que haré aparte porque mucha gente abusa del set de cazador fantasmal básicamente no tiene más y su fuente principal de daño es el cargado por último creo que todos sabéis y gracias a la persona que me presta la cuenta para new billet porque sabéis que yo no tengo a new billet todos sabéis que el cargado de new billet no os permite caminar sobre el agua que esto es interesante y además recordar ahora hablaremos de la c1 pero este es el tiempo de carga normal si no tenemos cálices bastante largo al tener cálices reducimos totalmente el tiempo de carga ahí está luego la habilidad elemental como veis es muy 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 sencilla básicamente la habilidad elemental es la que mete neuma para estunear ciertos enemigos o a las bolas que hay ahora los protofisuradores que se ponen escudo dentro le das con la elemental de new billet se les quita el escudo dentro se tumban de hecho y se quedan bastante vulnerables pero la elemental básicamente está hecha para golpear con tu elemental generar tres cálices en el suelo tres esferas azules para poder absorber para hacer el cargado y como veis tienes un daño que escala con tu vida como todos los daños en el caso de new billet y el culda under elemental son 12 segundos y las gotas en el campo duran 15 segundos la elemental no tiene más es golpeas y generas las gotas en el campo spoiler en el combo obviamente es hacer la elemental para generar partículas tirar la ulti que hace bastante daño y genera aparte de partidos a parte de los cálices para tirar el cargado absorbes las partículas de tu habilidad elemental para tener un ti en la siguiente rotación y básicamente tiras el cargado y revientas que hace la ulti nada no tiene mucho texto este te da tres gotas en el campo sea tres cálices esa te da seis gotas en el campo en total son nueve cálices que te permiten hacer dos cargados e incluso sobra algún cálice en el campo pero recomiendo que sólo hagáis dos cargados y rotéis que es la rotación natural de new billet y básicamente también con la última lo que haces es un escalado de daño gigante como veis aquí de casi el 40% de tu vida y luego dos hits extra con lo cual antes de golpear con la ulti entre la elemental perdón con la última en el cargado entre la elemental y la última es hacer cuatro hits y luego ya soltarás el golpe del cargado el combo como digo para la mayoría de rotaciones por no decir todas aparte si acaso juegas a new billet de manera individual en el abismo para pasarte estos retos de uno y uno porque new billet puede es elemental ultimate y cargado tiras el primer cargado hasta que se acabe cuando se acaba vuelves a golpear y tienes el segundo cargado veis hemos consumido todos los cálices aunque nos faltarían tres de la elemental y aquí aunque parezca que te da cooldown para volver a tirar la elemental él tiene rotación de 18 la elemental tiene rotación de 12 porque explico esto porque aquí está el culo de 18 porque aunque parezca que su elemental queda libre justo al final de su rotación la realidad es que no tenéis que tirar la elemental al final y es un bait como tiráis la elemental que tiene 12 segundos de cooldown 12 y 12 24 para la rotación de new billetos o bien es de 18 furina tiene 15 o bien es de 20 cuando juegas con algún personaje que tenga 20 como podría ser por ejemplo beidu en el caso de jugar yae y que yae tenga perma ulti que tiene rotación de 22 ni siquiera los equipos de yae acomodan bien con new billet de 12 y 12 24 con lo cual resumen básicamente que tengas la elemental al final de tirar los dos cargados y la tires es un bait y vas a fastidiar tu siguiente rotación como acabáis de ver al hacer elemental últimos cargados aunque tengáis la elemental al cooldown no la tiréis porque vais a cargaros la rotación primer talento de ascensión esto es lo de las reacciones y las cargas de daño infligido en tu cargado dice mucho texto en resumen por cada reacción de hidro vas a ganar por cada reacción de hidro que se haga en tu equipo vas a ganar un daño infligido extra en tu cargado normalmente va a haber solo dos reacciones hidro porque si ponemos un ejemplo el equipo que estáis viendo en pantalla que es uno de los más fuertes de new billet y esto como digo lo hablé en el vídeo de equipos como veis aquí las reacciones hidro que hay son electro cargado y torbellino hidro es decir o haces equipos muy extraños entre los cuales está el nivel de vaporizados inversos que os dije que puede hacer reacción de bloom reacción de quemadura y si vas un cazuja reacción de torbellino o normalmente los niveles de cero casi todos vuestros niveles van a activar nada más dos de las tres cargas de daño infligido que nos da este talento es decir como veis aquí es un 25 por ciento más de daño de tu ataque cargado porque explico esto porque la constelación útil de new billet que aparte de darnos resistencia de interrupción para que no te cancelen toda tu fuente de daño que es el cargado nos da una carga más para que en cualquier equipo normal con dos reacciones hidro siempre tengas las tres cargas y como veis pasamos de una carga 110 por ciento dos cargas 125 por ciento tres cargas 160 por ciento esto es una barbaridad extra es más del doble de hecho entonces la c1 por eso es importante porque nos da la restricción interrupción para no perder todo el daño de cargado que esto es importante para muchos abismos y la carga extra que es un daño infligido directo en tu ataque cargado de el 35 por ciento adicional o sea una maldita salvajada de daño siguiente talento de ascensión por cada uno por ciento de vida por encima del 30 por ciento de su vida máxima new billet gana bono de daño hidro hasta un 30 por ciento spoiler cuando llegas a 40 mil de vida ya tienes el 30 por ciento de bono de daño hidro y activas el cargado y si tenéis un nivel muy bien construido con la consonancia hidro en campo siempre superaréis los 40 mil este nivel es que tiene 41 mil y antes cuando lo enseñé al principio el vídeo tenía 37 mil porque no lo había puesto en equipo con la consonancia hidro spoiler uno de los caps que tenéis que conseguir es mínimo 40 mil de vida en new billet que lo veremos ahora en los stats ahora los talentos como veis re sencillos y el combo elemental últimos cargados y rotais constelaciones la c1 resistencia la interrupción para que no te quiten tu fuente de daño que es el cargado y siempre una carga adicional del talento que os acabo de enseñar para llegar a las tres cargas del daño infligido en tu ataque cargado es poderosa es poderosísima es la constelación que es parecida a la c1 de jutao y a muchos otros personajes que te va a cambiar el personaje para mejor por muchísimo porque además la c1 no sólo te da lo que os he dicho sino que la realidad sobre la c1 es que te habilita jugar equipos sin escudo no dependes de jugar una beidou no dependes de jugar un song lee no dependes de jugar un escudo en los equipos de new billet y te da la oportunidad de mejorar muchísimo c2 dice por cada carga de este talento que te da daño ataque infligido en tu cargado es decir 3 ganas 40 ganas perdón 14 por ciento daño crítico en tu cargado hasta un 42 resumen 42 de daño crítico spoiler es poderosa me preguntaréis tiro por la c2 de new billet la respuesta es no parece fuerte porque todos podríamos decir a 42 de daño crítico pedazo de constelación la realidad es que new billet a c0 ni siquiera con la c1 a c0 ya capea la proporción crítica y es más daño lo que invirtieras en vida que en proporción crítica por la fórmula daño de genshin y esto de capear daño crítico ya os lo he dicho en varios otros vídeos pero ahora en los stats de niveles lo voy a explicar de nuevo como siempre el resumen es que 42 de año crítico en esta c2 una vez ya te sobra la proporción crítica es igual a no es tanto daño como parece es mucho más daño el daño infligido de la c1 y la c2 si diese vida por ciento sería una constelación que te da infinito más daño como por ejemplo la c2 de furina que te da más vida por ciento y no daño crítico a pesar de que también te daño infligido a todo el equipo entonces no tenéis que alentaros por la c2 porque es cierto que te suma algo de daño no es que no de daño pero no tanto como pudiera llegar a aparecer el byte de 42 de daño crítico porque ya te estará sobrando el daño crítico con new billet normalmente sin la c2 esto es el ataque normal más tres para sumar tu cargado más tres realmente esto es más importante incluso que la c2 la c4 cuando nivel recibe curación genera un cáliz cada cuatro segundos y él se cura a sí mismo y el equipo suele haber un healer y furina cuando el personaje en campo está full activa un talento que cura también un poquito al equipo con lo cual se va a activar siempre cada cuatro segundos y básicamente hace cuatro es extraña porque lo que te hace es poder hacer un tercer cargado en rotación spoiler si no vas a jugar new billet solo no te sirve si vas a jugar new billet solo si te sirve esto es la última tres para hacer mucho más daño porque suelte hace mucho daño y la c6 es que te permite quedarte permanentemente haciendo cargados y absorbiendo cálices para hacer un solo cargado con mucho más daño con hits adicionales y que sea continuado a diferencia de actual de cuando no tienes c6 que tienes que hacer un cargado se acaba y haces el segundo cargado es poderosa la c6 y todo el resto hombre pues hace uno ya te hace el abismo el solo así que el resto son innecesarios prácticamente en los talentos no he comentado nada pero básicamente se prioriza el cargado y corona en el cargado luego se prioriza la ulti y la elemental es lo que menos porque como veis solo es un hit que no escala mucho y al subir solo haces más daño con el neuma que es un hit insignificante y más daño con la propia habilidad elemental es decir la elemental es lo que menos tienes que priorizar primero se prioriza el cargado y luego la ulti ahora sets new billet no tiene más sets que no sea el cazador fantasmal punto cuál es la construcción correcta de new billet ahora que entremos en las armas básicamente new billet como él escala con daño crítico y puede jugarse con armas de probabilidad o daño crítico como el pase de batalla su propio arma o la sinfonía de los melodeadores o un caso muy puntual pero ahora os explico qué subestad tenéis que tener el prototipo ámbar no va mal en ciertas circunstancias pero no es el mejor arma y la gente está abusando de llevar prototipo ámbar en new billet básicamente hay que depender de la construcción y la proporción crítica porque porque la mayoría de casos el best in slot de new billet si tenéis un arma que os dé probabilidad o daño crítico es un casco de vida new billet lleva casco de vida en la mayoría de casos cáliz de hidro y siempre cáliz de hidro porque llega a haber cálices de vida y pues no hagáis el troll es un trolleo no llevéis cálices de vida en new billet y reloj de vida es decir vida hidro vida vida hidro vida el casco puede llevar puntualmente daño crítico en algún momento si si llegáis a capear la proporción y lleváis un prototipo ámbar pero sólo hay que llevar prototipo ámbar si capeas la proporción crítica si no es mejor una sinfonía a pesar de que uno de los tres bufos de la sinfonía no sirve y otras armas también se pueden usar por new billet ahora entramos en las armas entonces aquí siempre vida allí siempre por año hidro y aquí casi siempre va a ser casco de vida y no va a ser casco de daño crítico ni de probabilidad y sólo el casco de probabilidad o daño principalmente daño crítico cuando no capes la proporción crítica en el caso normalmente del prototipo ámbar cuando lleves una sinfonía su propio arma o el arma del pase de batalla actual de fontaine que es increíblemente poderoso el arma del pase de batalla para new billet el casco con ese arma posiblemente sea daño crítico si falta o si tienes mucho daño crítico en subestat puede ser casco de vida aunque ese arma también te da vida entonces el casco de año crítico es lo menos usado ahora antes de entrar en profundizar más en los stats en los ítems hablemos de las armas new billet os voy a recomendar principalmente cuatro armas que son las que he mencionado las dos mejores actualmente de new billet son no son free to play que son su propio arma que es su mejor arma y no hay más vuelta no hay rivalidad no hay nada que se le acerque después de su propio arma su segundo mejor arma es el arma del pase de batalla con refinamientos si podéis conseguir refinamientos porque te da probabilidad crítica aunque se suma la probabilidad crítica del propio set pero no hace falta tampoco pasarse de probabilidad te da vida por ciento y te da maestría que te viene increíblemente bien en new billet y a r5 te da una burrada de vida ese arma para sólo invertir en daño crítico en subestat y casco y luego de manera free to play sus dos mejores armas son la sinfonía de los meredadores a pesar de que cuando sale el bufo de ataque no te sirve y el prototipo ámbar por construcción y equilibrio de subestat termina viniendo ligeramente mejor la sinfonía porque es más sencillo conseguir un casco de vida con buenos subestat que un buen casco de daño crítico y por último el prototipo ámbar que la gente repito abusa de llevar prototipo ámbar que lo que te da principalmente es vida que es mejor el estado de 55 daño crítico y unos dos de tres bufos buenos de la pasiva de bono año elemental o maestría por encima de sólo esta vida y aparte es cierto que el ámbar te da un poco de energía new billet para que no construya la recarga y la curación que hace que se active activa más cargas de furina pero en cuanto tenéis constelaciones de furina que ya vas full cargas en cuanto new billet tira el primer cargado y se cura el ámbar se queda bastante inútil si tenéis constelaciones de furina entonces situación específica del ámbar para la gente que no tenga otro remedio porque lleva la sinfonía en otro personaje básicamente el arma el ámbar al darte vida necesitas capear la proporción crítica he llegado a ver ámbar con 50.000 de vida con 200 de daño crítico sin llegar a 240 y eso es perder una cantidad de daño brutal sólo llevar el ámbar se lo voy a poner puntualmente si lleváis como digo un casco de daño crítico incluyendo ese casco de daño crítico capeáis la proporción como estáis viendo ahora mismo sería una mala situación para llevar ámbar porque no capea la proporción serían 50 más 36 de la pasiva del set 86 de probabilidad que estaría bien pero no llegamos a 240 aún poniendo un casco de daño crítico con lo cual sería un mal ejemplo para poner ámbar a pesar de que le he puesto un casco de daño crítico y lo que habría que hacer básicamente es poner el resto de ítems cambiarlos y conseguir muchísimo más daño crítico en los ítems perdiendo en este caso quizá recarga de energía y ahora que esté en campo pues vida entiendo yo porque ni siquiera llega a la vida suficiente de 38.000 con el ámbar así que básicamente porque tiene 38.000 con el ámbar nos está aplicando el ámbar a ver qué raro tiene más vida con su arma que con el ámbar el caso es que como veis porque he perdido el casco de vida a cambio del ámbar como veis no tengo tanta vida no tengo tanto daño crítico y no tiene stats que te compensen llevar el ámbar de ninguna manera el ámbar sólo es si conseguís la el capeo en proporción crítica en subestad si no no llevéis ámbar ahora en el caso de la otra arma free to play que es la sinfonía que te da menos daño que su propio arma y no te da vida obviamente con la sinfonía si puedes capear los 40.000 de vida si puedes capear la proporción y llegar a 70 y pico 80 de probabilidad incluyendo el set y 240 o 235 daño crítico y unos 130 de recarga para tener perma ulti por eso es que por el equilibrio y de ese equilibrio al final generas más daño por rotación con nubilet y con el equipo es mejor la sinfonía que el ámbar y el ámbar se está usando como digo y no lo recomiendo tanto porque no equilibras los subestad y no generas tanto daño si no sabes exactamente lo que estás haciendo ahora sabiendo las armas y ahora sí los subestad como veis ahora sí capea proporción superamos los 40.000 de vida tenemos perma ulti cuáles son los subestad pues bien teniendo en cuenta que con la mayoría de armas buscamos casco de vida cali de hidro y reloj de vida los subestad tienen que ser probabilidad crítica pero sin pasarte del cap porque tenemos 36 del set más 5 base 41 y de ahí hay que llegar a entre 70 y 80 con lo que normalmente en subestad va a ser sencillo conseguir entre 30 y 40 más de probabilidad básicamente aquí tenemos tenemos 40 redondeando más 36 tendríamos 76 de probabilidad si se pueden superar los 80 perfecto intentar que aquí esté el número entre 40 y 50 básicamente de probabilidad y luego se le suma el set de nuevo gente que aquí tenéis 60 70 y luego encima el set porque obviamente va con full set os estáis pasando de probabilidad y seguramente os falta daño crítico vida y demás el daño crítico cuánto es el máximo que como veis se puede alcanzar aún con el casco de vida pues el daño crítico tiene que rondar entre los 230 y no pasarse los 250 porque a partir de ahí es menos daño el 260 70 80 daño crítico que el daño que te está sumando la vida porcentual es decir una vez lleguemos a este cap de 80 250 yéndonos a lo perfecto hay más daño si conseguimos más vida que si consiguiéramos más daño crítico tenerlo muy en cuenta luego la recarga de energía con su arma que te da también ocho puntos de energía son 130 pero si no tenéis su arma son 135 138 en la mayoría de equipos es decir si llevamos el arma del pase de batalla que no le da energía o la sinfonía que no que no le da energía son 135 138 por último si vamos ámbar que le regenera a r5 creo que son cerca de son tres tics con lo cual le regenera no sé si son 18 de energía con el ámbar con 115 120 máximo necesitas recarga para tener perma útil lo bueno de ese ámbar es lo que os he dicho de que al tener menos energía puedes invertir hasta capear la proporción si no capais la proporción no llevéis a más porque perdéis daño y por último la vida con consonancia hidro en campo mínimo 40.000 si conseguís mucho más vida porque habéis tenido muy buenos subestats y conseguís 43 mil 44 45 siempre y cuando capais la proporción y la recarga para que tengáis perma ulti entonces god porque porque no hay que sacar más proporción y más recarga una vez tenéis perma ulti y tenéis el máximo de daño por la probabilidad y el daño y sólo habría que invertir en vida por último normalmente la gente tiene maestría en new billet no está mal en los equipos tanto de vaporizados inversos que os enseñé sobre quemadura como los equipos de electro cargados puntualmente se usa en los equipos de mono hidro por ejemplo no se usa y en algunos permafrost que hay con charloto ganju no se usa pero una vez tenéis los 40.000 de vida la proporción y la recarga y sabéis que jugáis equipos tanto de electro cargados como de vaporizados sobre quemadura entonces se usa la maestría si por el contrario sabéis seguro que no usáis equipos donde aprovechéis la maestría es decir sólo jugáis mono hidro pero sin una reacción extra de electro cargado o permafrost o sólo jugáis a new billet porque no queréis equipo entonces obviamente no busquéis maestría porque no sirve y básicamente la construcción funciona así depende bastante de las armas pues la realidad es que el resumen final es que si lleváis sinfonía con buenos subestad en artefactos que es complicado la verdad vais a poder capear la proporción crítica la recarga en 35 y con consonancia llegar a 40.000 de vida con la misma sinfonía si tenéis el arma del pase de batalla que muchos os preguntaréis bueno pero ojo me está me está sobrando la probabilidad con el pase de batalla el arma del pase de batalla te da 36 de probabilidad el set a 36 son 72 y new billet como todos los personajes tiene 5 base de probabilidad lo que hace 77 con lo cual cuando llevéis el arma del pase de batalla no tenéis que buscar probabilidad en subestad de hecho lo máximo que vais a buscar es entre 5 y 10 en subestad máximo no maximísimo porque os va a sobrar la probabilidad con el arma del pase de batalla que va a dar mucha vida y mucha maestría sólo hay que buscar daño crítico y puntualmente recarga además el arma del pase de batalla cuando la refine la refinéis se va a acercar mucho al propio arma de new billet por la cantidad de vida tan loca que os da ese arma pudiendo compensar con un casco daño crítico y como digo con mucho daño crítico en subestad por último el arma del pase de batalla es extraño pero con vea ligeramente mejor si alguien consigue la c2 que el propio arma de new billet en el sentido de el arma de new billet con la c2 te consigue un techo mayor pero tienes que conseguir muchísima vida en subestad para que no te sobre el daño crítico pero el arma del pase de batalla r5 como te da probabilidad combinado con la c2 de new billet te facilita la construcción y aunque no tiene un techo superior consigue por la dificultad de conseguir subestad en artefactos la gente que juega genshin en general un equilibrio mil veces más sencillo y mayor para tener un techo mayor si tienes arma del pase de batalla con new billet c2 es decir es más sencillo hacer más daño pero el techo realista con mucha más dificultad es new billet c2 con arma realidad no mucha gente tiene la c2 si alguien tiene c2 y no sacó su arma está de suerte porque puede jugar c2 más pase de batalla y fácilmente llegará a no pasarse de proporción crítica pero tener una vida abismal porque el arma del pase de batalla le da muchísima vida pero cuidado porque el arma del pase de batalla al darte probabilidad te va a sobrar probabilidad y será más complicado conseguir mucho daño crítico en general y por último el ámbar repito no juguéis ámbar hasta que no consigáis con unos buenos ítems equilibrar la proporción crítica porque ya de base el ámbar os da vida como si fuese un poco menos que un casco de vida entonces el ámbar es abusar y es demasiado free to play y es sobre todo el tema del ámbar desequilibrio en subestad que hace perder daño a pesar de que en ciertos ejemplos es buen arma sólo en ciertas circunstancias pero no en todas y mucho menos cuando no se sabe qué equilibrios necesitas para que este arma funcione así que poquito más los equipos como dije están en otro vídeo aparte esto es new billet es increíble y es de los pocos personajes que quizá c1 más pase de batalla ni siquiera su propio arma c1 más pase de batalla te va a dar el potencial de pasarte salas del abismo él solo sin ningún equipo si añades un equipo pues entonces va a ser el modo fácil es actualmente el mejor carry del juego depende de jugarse junto a furina y uno de los dos mejores anemos que es yan yun y kazuha para sus mejores equipos pero merece la pena el equipo full cinco estrellas y la inversión por tener literalmente el equipo con mayor potencial de techo es decir el más el mayor daño que se puede conseguir en genshin del juego básicamente así que aquí está nuestro dar in new billet mucha suerte en las tiradas y aquí está la will cuidaos mucho tener muy buen día explotar el botón de like suscribiros dejarme los comentarios como dije al principio cuánta vida tenéis en new billet y cuánto daño adicional vais a hacer una vez mejoréis la build de new billet y poquito más cuidaos mucho tener muy buen día no sean mini mini y chai